La operación Retorno a Rusia ha comenzado. La Agencia Federal de Transporte Aéreo del país ha anunciado el envío de 44 aviones vacíos a Egipto a lo largo de este sábado para empezar a traer a sus hogares a los cerca de 80.000 rusos que allí se encuentran. 30 aviones de compañías aéreas rusas serán enviados a la ciudad de Urgada, mientras que 14 llegarán a Sharm el Sheikh, enclaves turísticos a orillas del Mar Rojo. Los pasajeros, sin embargo, no pueden llevar consigo sus equipajes de mano. Dijeron que no podemos llevar ningún equipaje a bordo, así que tenemos que dejarlo en alguna parte, no sé dónde. Tenemos que escribir nuestras direcciones en las maletas y, de alguna manera, las llevarán a Rusia. Pero, ¿cómo y quién lo hará? Eso no lo sé. Me siento seguro. Hay gente que habla de la peligrosidad de este viaje, pero yo no lo creo así. El viernes, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la suspensión de todos los vuelos de pasajeros a Egipto por recomendación del Servicio Federal de Seguridad. Unos 1.200 turistas ya han regresado a Rusia. Egipto es el segundo destino extranjero preferido por los rusos después de Turquía. Unos 1.200 turistas ya han regresado a Rusia. Unos 1.200 turistas ya han regresado a Rusia. Gracias.